¡Full! ¿Qué se pondría una popstar? Toda mi niñez queriendo ser una y ahora no sé qué se pondría una Las popstars no se visten así Pero va muy mona Venga, te voy a dar el 3 Te lo mereces Ay, pone, I didn't have time, pobrecita Puesto que no tenía tiempo Dime, dime en qué lugar he quedado ¡Oh! ¿Te gustan las chuches? ¡A mí también! Por eso, mi nuevo perfume, Love Liela By Perfumverso, huele a chicle Ya a la venta en la web de Perfumverso Link en la descripción ¡Hola! Bienvenidos al canal de Love Liela Yo soy Liela y Love Lies En el video de hoy vamos a estar jugando a 3 Twin Press por primera vez Porque este juego se está haciendo muy viral Y yo tenía que probarlo Así que por eso estamos aquí No te olvides de dejar tu like si te gusta este video Y suscríbete si no lo has hecho, wey Y ahora sí, empecemos Ok, por aquí estamos nosotras y el tema es Eventos de celebridades, tenemos 5 minutos, wey Y yo no sé cómo funciona esto Ok, esto es maquillaje Tiene pinta de que esto es pelo ¿Y qué es esto de aquí? Skin tones Vale, vamos a ponernos un color de piel que no sea gris Ok, caras hay Entiendo que esto es ropa, ropa Esto es muy de celebridad Pero si además nos vamos a celebridades de internet Deberíamos tener el pelo como de algún color Tipo un rosita ¿No? ¿Soy yo la única que lo piensa? ¿No hay rosa? ¡Ay, mira! Ahí me puse rosa Pero espérate porque me tengo que quitar El que tenía puesto debajo Ahí está Vale, ok, ya tenemos el pelo Yo creo que así está bien Este es muy, muy de celebridad Vale, no, de celebridad es más bien esta ¿No? Con los rollos como así A ver Podríamos escoger una que se pareciera a mí ¿Hay alguna con ojitos verdes? Aunque sea Creo que me voy a quedar con la primera que le puse Y ya está Este vestido es muy lindo Ah, que se compra Entonces todo lo que me ponga lo tengo que comprar ¿O cómo es? ¿Y cómo hago para quitarme cosas? Ah, vale Aquí, aquí, aquí Voy aprendiendo, eh Voy aprendiendo Güey, me quedan dos minutos ¿Cómo es posible? Mira, esto es muy de celebridad Como esta faldita Y unos guantes también Este es perfecto Este es perfecto Lo quiero O sea, lo quiero todo lo que yo he puesto Vale, ok Este es perfecto Y encima es rosa Ya está No me voy a complicar la vida Aunque pelo rosa y cuerpo ¡Oh! ¿Qué va a tocar ya, güey? ¿Qué va a tocar ya? Vale, me voy a ir por un color oscuro Me voy a ir por un color oscuro Para que haga contraste con el rosa Y no tengo puesto ni zapatos, güey ¿Qué tal? Yo creo que damos el pego, ¿no? Yo creo que sí Es mi primera vez No me juzguen Ok, se acabó el tiempo Vamos a ver qué puntuación nos da Por favor, que voten por nosotros A ver, esta chica me gusta Pero no vas de celebridad, güey Parece que vas a una casa del terror Esta chica igual va monísima Pero siento lo mismo, güey Esto no es para un evento de celebridad Esta sí, güey Así se viste en la celebridad Esto es trambótico Esto es travagante A ti el vestido es horrible O sea, es verdad que es feo Pero es muy de celebridad Te voy a dar un tres Porque a nadie aparte de a mí Pienso darle buena nota Llegué yo, güey Soy yo creo que la más bonita hasta ahora Qué vestido Qué pelo Qué ropa Eh... No me gusta Parece Britney Spears En los años 2000 Güey, no te pusiste zapatos Es más Un uno Güey, no me gusta De qué va vestida Aunque podría ir rollo Kylie Jenner Te pusiste a bolso Aunque sea Te voy a dar un tres Ok, van a mostrar las ganadoras Güey, que del segundo lugar Para ser mi primera vez Y quedó en primero La que me robó el vestido Yo pensaba que no iba a estar Ni entre las finalistas Venga, va Ahora que ya lo conocemos mejor Esta nos va a decir Eh... Nos va a salir mejor Ya verán Güey, yo quiero entrar a la sala VIP Pase de VIP recomendado Eh... Trabajarte con los VIP Yo voy a comprar VIP Porque necesito saber Que hay aquí dentro Ya está Se me ha abierto Se me ha abierto, güey Estoy en la sala VIP Me siento powerful Güey, que se pondría una popstar Toda mi niñez queriendo ser una Y ahora no sé que se pondría una Un color más oscuro Ahí Vamos a ver si podemos encontrar un pelo Que aunque sea se le parezca A Daniela Grande Que es la primera super popstar Que se me viene a la mente Qué pelo Tiene que ser tipo coleta, ¿no? En plan... De por cierto Like a este video Si te gustaría, Daniela Grande Güey, no hay ninguno Debería tener más cosas VIP Vale, nos vamos a ir con este Y yo creo que el color de pelo Está bien Podríamos ser Ariana Grande Ok Ahora hay que darle un poco Esto más de fiesta Porque está como muy soso, ¿no? Es simplemente el vestido Para las manos Me gusta Eh, me lo voy a dejar ¿Y los zapatos? ¿De qué color me lo pongo? A ver, tiene que haber Como contraste, ¿no? Oigan, me siento diva Me siento perra Me siento bichota Me cae un minuto A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, aunque estos también son Muy Ariana Tipo, así Güey, se me acaba el tiempo Tengo algo como para el pelo Como para las manos Como para algo, ¿no? Güey, me quedan 10 segundos Y no tengo bolso ¡No! Güey, acabo de comprar el VIP ¿Por qué no me lo ha dado? Ok, la primera Ay, no, estaba demasiado popstar Es que me gusta Es que es muy Lady Gaga Y si me explotó moda Pues le voy a dar una estrella Así al menos tengo alguna oportunidad Me toca Vale, ahora sí que voy a poder poner poses Miradme Soy Ariana Grande Sí soy Ahí Ahí Espero que me hayan votado Esta es la que te dije que me va a ganar Es que incluso el color de pelo Están de popstar Le voy a dar el 3 Porque se lo merece Y esta es la nota máxima Que damos aquí Porque no quiero perder Pero, güey Va hermosa Esta va súper Cute Pero Tampoco vas de popstar Las popstars No se visten así Pero va muy mona Venga, te voy a dar el 3 Te lo mereces Ay, pone I didn't have time Pobrecita Puesto que no tenía tiempo Dime Dime en qué lugar he creado ¡Oh! Güey, gané Güey, quedé en primera No me lo puedo creer Gané Encima, mira Me ha reconocido Hola, amiga Güey, gané Le voy a poner Gané Gané Soy muy feliz ahora mismo Ok, ahora me tengo que vestir Para una audición Un casting Casting, audition O sea, entiendo que como un casting Para una película o algo así Ya apaga el beep Así que yo me voy de una para acá ¿Qué es esto? Que me da más Que aquí me puedo personalizar todavía más Vale, si yo fuera para un casting Como que al casting tienes que ir normalita En plan, guapa Pero normal Güey, me cobran más Pero si ya apaga el beep Pues nada Me tendré que conformar con esto A ver Tiene que ser lo dicho Una cara normal Ay, Dios Como linda Pero normal Como esta ¿Qué me pongo? Para una audición Este está precioso O sea, para una audición no es Pero es lindo Ay, este me gusta Este me encanta Le copiamos a la chica esa Y nos ponemos tonos Es que siento que si te pones tonos claros Pierdes Tienes que ir como de tonos oscuros Vamos a ir con el azul Mira, me pega estupendamente Nos vamos a poner bolso esta vez No se me olvida Y lo vamos a poner blanco Ay, pero es beige No pega Qué zapatos Qué zapatos Estos pegan Como todo muy de pelitos Ay, pero no le puedo cambiarlo ¿Veis? Necesito zapatos, güey A ver, vamos con el pelo Ok ¿Qué pelo nos pega ahora? Este no Parece una señora mayor Lo podríamos poner tipo pelirroja Como la chica de antes Nos copiamos Güey, nos vamos a copiar ¿Por qué? Porque puedo Ok Me faltan los zapatos, güey I need zapatos Y un sombrerito A lo mejor quedaría genial No me gustan Y estos Dios No voy a encontrar ninguno que me guste Queda un minuto Pues nos vamos con estos Que son los que me puse antes Y tendremos que confiar Me falta un bolso Eh, perfecto Lo podemos usarlo en blanco O también en azul Y diría que en blanco, ¿no? Para que resalte todo el tema Güey, yo creo que sí estamos A ver si podemos poner algo de joyería Creo que voy a elegir este Que fue el primero que usamos Y lo voy a ¿Se puede poner como dorado o algo? Sí, pero no se puede cambiar el color de las joyas Güey, que no me da tiempo Ahí está, ahí está, ahí está Y lo vamos a poner dorado Ahí Y los accesorios Ah, esto dorado también No, dorado no Lo vamos a dejar plateado Yo creo mejor Güey, que no me va a dar tiempo ¿Qué creen? Yo creo que hemos quedado genial Espero que ganemos otra vez Espero que ganemos Deja tu like para que ganemos, güey Deja tu like y ganaremos La verdad es que yo me vestí un poco Como me dio la gana Pero yo creo que aquí todo el mundo hizo esto Va muy linda Ya saben que la votación máxima Que estamos dando es un 3 Un 3 sería como un 5 Porque no quiero que me ganen Estoy haciendo un pelín de trampas Pero es que quiero ganar Me toca Yo un 5, güey Espérate que voy a posar Hola Miren, mírame que guapa estoy Ja, ja ¡Guau! ¡Guau! Espero que me voten Güey, no me gusta tu vestido Es muy feo ¿Qué llevas puesto en la cabeza? Llevas gafas de esquí Deja tu like De verdad Para que ganemos Estamos a nada Ay, esta va demasiado linda Nos va a ganar No, otra que se pone gafas de esquí Bueno, al menos a esta le pegan Le vamos a poner un 2 Ah, apuesto que se han puesto las gafas Para la película Igual no pega Güey, esta me gusta Esta tiene candidatura para ganar Por eso solo voy a darle un 2 No me gusta Los pantalones son muy feos Te quedas con el 1, güey No, esta sí que no me gusta Es un atuendo muy raro Nada pega con nada Te quedaste también con el 1, güey Ahora sí que se llegó la hora Crucemos dedos Güey, que de segunda ¿Cómo me gana La de las gafas de esquí? Vale, no pasa nada Me lo he pasado muy bien Entre Stu y Press Ya saben Si les gusta este juego Dejen su like Porque les traeré más ¡Chau! ¡Chau! No harás vencer Solo tempe y esperanza Tú también puedes Con esfuerzo y con confianza Y de niña pasó La magia llegó El dolor de sangre ¡Chau! ¡Chau!